Hola amigos, en esta ocasión regresamos al centro histórico para hablar de un antiguo colegio virreinal que actualmente aloja un museo muy poco conocido, me refiero al Museo de la Caricatura. Ubicado actualmente en el número 99 de la calle de Donceles, en la época prehispánica, dichos terrenos se encontraban dentro del recinto sagrado de Tenochtitlán y eran ocupados por construcciones aledañas al Templo Mayor. Hoy en día no se sabe a ciencia cierta qué edificio o templo era, pero se cree que puede estar relacionado con el vecino Calmecac, que actualmente se encuentra bajo el Centro Cultural de España. Su historia virreinal inicia en 1602, cuando don Cristóbal de Vargas y Valadez dejó estipulado en su testamento que otorgaba cuatro becas para que estudiantes pobres ingresaran al Colegio de San El Defonso y estudiaran ahí por 10 años. Sin embargo, tiempo después, modificó su testamento, cancelando de hecha cláusula, además de otra obra pía que tenía con los agustinos, por la cual otorgaba la dote para que doncellas pobres pudieran casarse. Y en lugar de dichas cláusulas, ordenó la fundación de un colegio para estudiantes pobres que formara sacerdotes y personas doctas de mucho servicio y provecho, con la condición de que llevara perpetuamente el nombre de Colegio de Cristo. Para el colegio, fundado bajo la vocación de Cristo Crucificado, don Cristóbal se dio las casas que tenía en la calle de Cordobanes, hoy Donceles, pensando originalmente que ahí vivieran un rector y doce colegiales, aludiendo a Cristo y sus doce apóstoles, pero previendo que con el tiempo el número de estudiantes pudiera crecer hasta cuarenta. Don Cristóbal murió en 1610, no sin antes nombrar como patrono del colegio al prior del convento de San Agustín y cuatro consultores. Sin embargo, ellos rechazaron el cargo, por lo que fue el virrey quien ordenó la fundación del colegio en 1611, realizándose esta hasta 1612. Sin embargo, el edificio del colegio fue terminado e inaugurado formalmente hasta 1638 por el virrey López Díez de Armendariz. El colegio formó buenos estudiantes entre 1647 y 1724. Pese a ello, no tuvo los resultados esperados, ya que sus rentas no eran suficientes para su sostenimiento. Y para 1740, el edificio se encontraba casi en ruinas y sin alumnos, por lo que fue demolido. Y buscando darle un nuevo impulso, en 1750 se ordenó la construcción de un nuevo edificio de estilo barroco, con una bella fachada de tesontle y cantera, muy parecida a la del colegio de San Indefonso, pero más pequeña y con una imagen de Cristo crucificado en piedra en ella, además de contar con un bello patio central con una fuente y rodeado por arcos. Para 1772, la situación era insostenible a pesar del nuevo edificio, y con la aprobación del rector Juan Ignacio Aragonés, el virrey Antonio María de Bucareli, decretó que el colegio de Cristo se uniera al colegio de San Indefonso, transfiriéndole también sus rentas, capitales, fincas y derechos, pues sólo así podría respetarse la última voluntad de don Cristóbal Vargas, sin dejar en el desamparo a los alumnos. Desocupado del edificio, se le arrendó para viviendas, y hasta que en el siglo XIX, debido a las leyes de reforma, fue nacionalizado y vendido. En el siglo XX fue propiedad particular y fue remodelado para albergar talleres, librerías y bodegas, hasta que en 1986 fue expropiado y restaurado para alojar el Museo de la Caricatura. Inaugurado en 1987 por el presidente Miguel de la Madrid, aloja una gran colección de caricatura política mexicana desde 1826 hasta nuestros días, y es quizá el museo más importante del ramo en nuestro país, que además cuenta con ventanas arqueológicas que dejan ver su pasado prehispánico. Actualmente el edificio se encuentra deteriorado, pero pese a ello, bien vale la pena conocer y descubrir esta joya citadina del centro histórico. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.